Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir